Inversor Híbrido o Inversor Multimodo Comúnmente dentro del sector fotovoltaico se utilizan estos dos conceptos para referirnos al mismo equipo ¿Pero qué nos dice la normativa? Hoy lo veremos con base en el NEC 2023 que es la normativa más actualizada Dentro del NEC 2023 vamos a encontrar la definición para Inversor Multimodo que nos dice que no es más que un inversor que tiene la capacidad de funcionar como un inversor interactivo en paralelo con una red eléctrica y como un inversor autónomo que puede tomar potencia de las baterías para generar su propia onda sinusoidal En esta normativa no vamos a encontrar una definición para Inversor Híbrido pero sí para Sistema Híbrido ¿Y qué nos dice qué es? Es una instalación que cuenta con más de dos fuentes de energía eléctrica de diferente tecnología como lo puede ser fotovoltaica, eólica o quizás generadores a diésel Entonces, como conclusión un inversor multimodo puede formar parte de un sistema híbrido sin embargo, no lo podríamos llamar como tal un inversor híbrido ¿Quieres aprender más sobre estas diferencias y cómo diseñar este tipo de sistemas? Te invito a nuestro siguiente curso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!